Nosotros debemos como católicos valorar, salvaguardar la dignidad de la persona. Que no se nos olvide que en estos tiempos electorales muchos de nosotros pues tenemos que conocer las propuestas que hacen los diferentes candidatos. Que salvaguardemos nuestra dignidad, que nos respetemos unos a otros. No caigamos en el fanatismo en estos tiempos electorales porque al fin y al cabo somos seres humanos pero debemos respetar nuestra forma de pensar. Si tal vez la persona que está a tu lado no piensa como tú en sus ideales de política, etc., etc., pues respétala simplemente para que haya una sana armonía y convivencia entre unos con otros. Está el que nos veamos como seres humanos. Y acuérdense que nosotros por ser imagen de Dios necesitamos y merecemos respeto por parte de los demás. Toca a las autoridades un correcto desempeño en sus responsabilidades para garantizar la participación ciudadana. Es así como entendemos la expresión según la cual la política es una de las formas más elevadas de la caridad porque sirve al bien común, decía el Papa Francisco en su documento Fratelli Tutti número 180.